Ok, que la tercera vencida espera un montón de tiempo para jugar esto Mi objetivo será matar a uno A uno, estoy resfriado A uno y me voy completamente feliz Pero como ven, no es que esté lagueado Ni tampoco que los monos se queden quietos ni nada de eso Es que al momento de pegar Está bugueado a los 5 minutos después No, a los 5, como a los La reacción, la reacción tardía en medio de retarde mi mono Puto retarde Así que, y eso Le pego, y como a los 10 segundos más Recién le hace daño Así que desposeo cuando esté en la cuenta regresiva Adiós Uy, la cae de acá prácticamente todo Ya empezar En 2 minutos Pero como soy invisibilidad, soy Me siento en Spiderman Parkour modeon Bueno, tenía que caer ahí La cae A ver, cae acá Flip Excelente Así que ya, desposeo cuando esté Ah, no, ya va a ser así que me voy a quedar acá Estamos grabando 9 minutos Y me han matado 2 veces así Ya, por el fucking lag Miren, el primero Fue un men que no tenía armadura Yo tenía armadura de hierro Y como la espada de mierda no pegaba Me mataron Después era otro que tenía espada de pie De, 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 de madera Y no tenía, tenía unos puros zapatos de cuero Y yo tenía un espada de piedra igual Y una armadura de hierro Y me mató Las perras Ay, dios, dios, dios Vamos, que me puse nervioso Uno va a matar Si no gano Me cago en el juego del hambre Ah, yo quiero ganar ¿Cómo no voy a poder ganar un puto juego del hambre? O sea, matar a uno en los juegos del hambre Por el puto lag, lag, lag Laj, lag, lag Espero que valga la pena toda la espera que hice Para poder entrar a esto Uy, porque se ha fallado y me dice que está al límite Ah, no, no al límite Genius 30 segundos No sé qué estoy haciendo Estoy viendo que Este me va a matar Estoy seguro que me va a matar Eh, la tercera es la vencida Vamos a ver si esto está con el micrófono Excelente La tercera es la vencida ¡Hostias! 9, 8, 7, 6, 5 Ya ¡Vamos! Por Chukunori Chukunori modeón ¡Uy! ¿Por qué salió acá arriba? ¡Ah! ¡Ah! ¿What the fuck? ¿Por qué salió allá arriba? ¿Qué mierda pasó? No tengo idea Bueno, carajo, todo No, yo quiero la madera Venga a mí ¡La madera! ¡Yo quiero la madera! ¡Puta! ¡No! Voy a perder de nuevo Vamos, madera ¡Puta! ¡La wea! ¡No! 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 Necesito la madera Vamos, una Una soy feliz Ya, una A la borda ya Quedan 50 segundos Y no he hecho La puta nada Vamos, mía Pero dame la mil La madera ¿Por qué no me da A mil la madera? Y ahí tienen Tres 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 Con eso soy feliz Vamos, rápido Hago ahí Aquí Vamos, perra Vamos No voy a cazar A hacerme eso Así que me voy a hacer una piedra No me importa Será para empezar Esto aquí Esto acá Esto aquí Perfecto Estoy muriendo de hambre Voy a picar dos de estas Perfecto Voy a sacar fiesta acá ¡Puta! Empezó la wea Ya vamos a matar a alguien Pero miren Ni siquiera me aparece la espada ¿Por qué? Dios Dios Que lag Dios Pero miren Ni siquiera suena el sonido De cuando como Puta La voy con el shift No sé para qué Y ahora tengo que empezar A eso voy a matar Por una vez Que mate a alguien Soy feliz Atrás Aquí está Sería él ¿Cierto? Ni siquiera me sale lo de Ah, la puta No, con esto no voy a poder matar Uy Muere, muere Pero no le pego Pero no le pego ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, ya Con esto no se puede jugar Miren un men... ¿Y se quedan pegados? Ah, ah, ah Miren, ni siquiera me hice daño en la caída Están todos pegados Me cago en los juegos del hambre Son una mierda No, no, no Yo camino Pero cuando como Como cosas invisibles Fuck yeah Está todo bugueado Quedan 57 57 Y yo todavía estoy aquí Y Está todo bugueado Se buguea Se buguea ¿Quién me pega? Me pega alguien invisible Él veo que le hacen daño Creo que ya se desbugueó Sigue bugueando Puta La weá buguea ¿Por qué? Se buguea Dios, Dios, Dios Pero no ha muerto Así me puedo considerar Un sobreviviente Creo que se desbugueó Vamos a ir a matar También tenía uno en la mira Solamente que A ver ¿Puedo comer? Come Sí Pero no subió el hambre Perfecto O sea Perfecto Cuando la par Ok Esto no tiene nada de emocionante Vamos por acá A ver Mi enemigo más cerca está 45 Y llevamos grabando 14 minutos Llevamos que puedo matar a alguien O sea No voy a poder matar a nadie Por el lag Pero Al menos hago el intento Vamos por acá Yo creo que va a caer sobreviviente Hasta el final Puta No tengo comida Me voy a morir de comida Que penoso yo Y ahí hay alguien Abajo ¿Tiene armadura? ¿Algo? Sí Tiene lo mismo que yo Vamos a intentar matarlo Por Narnia Por Narnia Oh Le pego Le pego Le pego Le pego Le pego Lo maté Lo maté Puta Bien Mierda Bien No ¿Qué es esto? A ver Ostras Tío Vamos a ver Esto aquí Ya Bien Por fin me sale algo Bien en este punto Acero Ya La espera vale la pena Maté a alguien Ya me puedo conseguir Un ganador de los juegos Del hambre Soy ¿Qué hambre? ¿Qué es eso? ¿Hambre? Vamos ¿Qué? Me siento capaz De matar a tres personas Llegué en veintisiete Así que se fue el lag Así que ya Esto va a ser una jugada De verdad Vamos Hay que ponerse en serio Mira ya Ahí hay una perra Mi enemigo más cerca Sería Tracking player Tracking ¿Dónde está tracking? 7.8 No Debe estar apretando el chip Para que no lo vea Alguien de un nombre Y escucho como rompe cosas Está debajo de acá No, está a siete A cinco A ocho no Está acá abajo Ahí está A por él A por él ¿Seguro? A por él Vamos Que no quiero morir Me va a aparecer uno por atrás Y me va a cagar Desagresé un nombre Apretó el chip Me cago en él Sigue acá Ahí está Ahí está Ahí hay otro Bueno, se me va para ella Se queda ahí quieto Perfecto Uy, me pico Y él sigue estando acá Aquí le pegó Muere 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 Tiene una puta armadura Vamos Vamos Murió Aquí llega Ya tenía Protección uno Creo que es mejor esto Y eso no me la tenía Me cago en él Tenía pocas cosas Pero aún así Me voy a comer Arma Perfecto Ya Ahora me voy a poner No Esto de acá Y a subir Puta Puto cartel Me cago en ti cartel Por acá lo subía Mi enemigo más cerca está Veíte Uh, está cerca Y viene acercándose A ver Veíte No se mueve Con la brújula puedo salir Por si acaso Si no sabían No está mi enemigo más cercano Puta No puedo salir Ahí está arriba Ay, ya su madre Nunca había sentido Tanto miedo en mi vida Arranquen Disparémosle Con la flecha ¿Dónde está? Arriba Ahí arriba está Lo botamos Lo botamos Tengo un arco Seba Recuerda que tienes un arco ¿Pero dónde puta está? Se desapareció O sea Me cago en él A lo suicida A lo suicida No, queda poco Toma 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 Como todo un boss Sebastián Como todo un boss ¿Qué lado? Uh, lo maté en el aire Perfecto Uy, tengo miedo Vamos por sus cosas Cada vez más rápido Conchito mareado Ahí Vamos 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 ¿Qué tenía? A ver La brújula Eso Pura mierda Vamos a ver Si consigo algo más Tenía No sé si es mejor esto O debe estar la de mallas Con protección 1 No tengo idea Pero voy a andar con la de Así nomás 19 minutos grabando Ok, yo creo que voy a evitar esto Pero No es que se puede Ya tengo esto Perfecto Me siento Don boss Eso están haciendo Tim Me cago en ello Vamos por comidita Chanchito Lo siento Lo menos que ahora Por lo menos ahora Ah No No Mi chuleta Puta Me cago en mi chuleta Vamos a tocar Vamos a hacer el ataque Ya se ha dicho No Da la vuelta por allá Esta partida está durando Un montón Nunca pensé que durara tanto Los juegos del hambre 26 41 31 31 30 26 30 28 25 23 Estoy acercando a él 34 O que está para allá Está por acá Está para allá Allá está el tío Está campeando Con el arco No lo voy a sorprender ¿Está oyendo o qué? Hola Perdón porque no hablo Pero que estoy concentradamente Concentrado ¿Qué es un gay? ¿Qué es un gay? Toma Se va por abajo No persígalo Que no se escape ¿Dónde está? Aquí Está comiendo Tío Tío se me escapó Muere perra Muérete Que le gano Lo maté Yeah 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 Fucking nigga La comida Ahí viene perfecto Esto Aquí Vamos Estoy llegando A la media hora De grabación Bueno yo creo que Si acá caso Cierto Voy a ocupar esto Aviso que Había grabado antes Pero Fue una mierda Así que Voy a ocupar Esta grabación Nomás Vamos Mirá con los team Hostia Le llegué Le llegué Vamos Mira ahí Ahora Conche tu madre Puso un bloque Estaba haciendo team Perras gays Tomen No No sé Qué estoy escribiendo Pero bueno Vamos No Esto está mal Esto está muy mal Ay Tengo miedo ¿Cuántos quedan? Ay Quedamos Harto igual Bueno Pero esto A mí fue una victoria Demasiada buena ¿Qué hago? Me voy De acá Me largo Me largo Estoy acercando A alguien Que no tengo idea Quién es A ver acá Brújula No me falles Ahora Para allá Sí Para allá Que sería ¿Quién está acá? Hay dos tíos Ahí Que me quieren Trolear Vienen subiendo Mierda Vienen dos Así que retirada Voy a subir Como ellos me campean Llego a los campeo ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Aquí me los cago Toma 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 Los maté Y el de abajo Me falta el de abajo Aquí un salto suicida No importa Todo vale las cosas ¿Qué tenía? Pura caca Ok Ok Hacer castigo De trolex ¿O no? ¿Vieron eso? Maté al del arco El otro Uy ¿Qué era eso? Uy no Perra 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 No Bien Toma Me quería campear Me quería sorprender Voy a tirar un poco de cosas por acá Esto no lo quiero 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 Esto tampoco lo quiero Esto tampoco Ok Se me ocurrió la grabación Mierda Puta weón No ¿Qué estoy haciendo? Esto va ahí Más weón Que se le va la grabación Y lo empieza a arreglar En medio de un juego del hambre 26 minutos grabando Dios Voy a tener que pausear esto mucho Y van a estar los debajo Queda re Ahí hay uno A por él Voy a ponerme el chip Nos transportaron el spawn Fierda Puta la wea Nos transportaron el spawn Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Mirá Piecitos Yo necesito Piecitos Perfecto Espero que no me venga persiguiendo a nadie Conche tu madre Llegó mi fin Llegó mi fin Esto era tan bonito Hasta que llegó mi fin Tiene una espada de diamante Me cago en él ¿Cómo tenía una espada de diamante? Ah Dios 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 ¿Tenía una espada de diamante? ¿Cómo va a tener una espada de diamante? No tengo idea ¿Cómo lo hizo para tener una espada de diamante? No sé si se harán cofes secretos No sé Bueno Pero mi desempeño fue bueno Así que este fue los juegos del hambre Me voy con una buena impresión de esto Así que Adiós